Vamos ahora a resolver este ejercicio y como estamos en R2 vamos a graficar estas rectas para ver de qué estamos hablando siempre que se puede graficar conviene hacerlo, salvo que uno la tenga muy clara los datos son estas tres rectas, la recta L1 tiene esta ecuación y yo la voy a representar acá, voy a preguntarme, voy a buscar dos puntos a ver, si y vale cero, ¿cuánto vale x? 3, o sea que pasa por este punto y si x vale cero, ¿cuánto vale y? despejo y y me queda 3 medios negativos, 1,5, este otro punto ahí ya tengo la representación de L1 no es necesario que yo ande despejando y en función de x lo mismo acá, si y vale cero, ¿x cuánto vale? si esto vale cero, x vale menos 1,5, estoy acá y si x vale cero, y vale 3 son dos rectas transversales se cortarán por acá abajo, no me importa y L3 tiene un punto de paso que es el origen, pasa por el origen porque si a fa vale cero esto es cero, y vector 1 en x menos 7 en y yo voy a dibujar una unidad cualquiera así y 7 unidades para abajo vamos a hacerlo bien, lo más por el rígito posible, 35, ahí, 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 aproximadamente ahí tenemos 2, 4, 6 y 7 esta es la recta de L3 L3 y L2 bueno, veremos a ver, ahora vamos a ver, perdón, que es lo que necesitamos vamos a ir con el punto A dice, una ecuación paramétrica de una recta L que pase por el punto de intersección de estas dos, de L2 y L3 y que sea paralela a L1 muy bien, yo tendría que ver acá cuál es el vector director para plantear este paralelismo y lo voy a hacer de esta manera bien, L1 está definida por 1x menos 2y igual a 3 de acá veo que el vector normal a L1 es 1, menos 2 un vector normal un vector director es uno ortogonal con este lo doy vuelta 2, 1 y le cambio el signo a una sola de las componentes por ejemplo, este menos 2 quedó en más 2 ya tengo el vector director que va a ser el director de esta o sea que mi recta L será lambda por 2, 1 más un punto de paso que es la intersección de L2 y L3 que es un punto por acá veremos cuánto da tengo que plantearlo L2 y L3 lo voy a hacer acá la intersección de estas dos voy a poner de acá veo que xy es igual a alfa punto y coma menos 7 alfa o sea que x es igual a alfa y es igual a menos 7 alfa sustituyo en esta y tengo menos 2 alfa más menos 7 por alfa igual a 3 me queda menos 9 alfa igual a 3 alfa vale menos 1 tercio si alfa vale menos 1 tercio el punto de intersección será x igual a menos 1 tercio e igual a menos 7 por 1 tercio 7 tercios ese es el punto de paso que yo necesito acá menos 1 tercio menos 1 tercio punto y coma 7 tercios ahí tengo la solución al problema directamente tengo en algún lado algún signo cambiado yo l2 a ver si lo copié bien l2 es igual a menos 3 acá está mal denunciado esto es menos 3 menos 3 menos 3 acá me queda más por lo tanto esto es positivo y este queda negativo o sea que tengo que cambiar este gráfico no está bien esta L3 L3 está bien la que está mal es L2 pasaría por acá sería paralela pero por otro lado bueno no sirvió de mucho el dibujo salvo para darme cuenta que está mal esto es 1 tercio y esto es menos 7 precios este sí está bien muy bien ahora ¿qué me falta? el punto B este lo voy a tachar y sería vamos a hacerlo más o menos un poquito más decente que corte en 3 y ahí esta sería en realidad L2 y este sería el punto de intersección con L3 1 tercio y menos 7 tercios ¿qué me falta ahora? el B este la ecuación implícita de L' es tal que L' sea perpendicular a L3 bueno miren L3 es esta su vector director lo tengo acá 1 menos 7 si busco si busco una recta perpendicular a L3 va a ser una recta así o bien a 90 grados yo puedo tomar este vector director como vector normal a esta esta es mi L' quiere decir que el director de 3 va a ser igual al normal o sea que el director 3 es 1 menos 7 ya lo tengo y voy a aprovechar para escribir esta ecuación directamente de forma implícita que es A por X más B por Y igual a C en R2 y esto A y B eran las componentes del vector normal quiere decir que mi ecuación va a ser 1 por X menos 7 por Y igual a un valor C que yo no lo conozco ese valor C queda determinado por el punto de paso por algún punto que pertenezca a la recta y me dicen que la intersección de estos dos pertenece a L' ¿si? este L' voy a tener que buscar el punto y reemplazarlo acá muy bien vamos a ver tengo X menos 2 Y igual a 3 menos 2X más Y igual a menos 3 y tengo que resolver ese sistema de ecuaciones lo hago por sustitución despejo X de acá me queda 3 más 2Y 2 por en vez de X 3 más 2Y más Y igual a menos 3 menos 6 menos 4Y más Y igual a menos 3 despejo y tengo menos 3Y igual a menos 6 más 3 3 quiere decir que Y vale menos 1 ¿si? a ver a ver la intersección entre L2 y L1 L1 y L2 que serían estas dos Y vale menos 1 y X va a valer 1 a ver si Y vale menos 1 y acá saco que X vale 3Y 3 más 2 por menos 1 me da justo coincide con el gráfico entonces yo sé que el punto de paso F sub 3 es igual a 1 menos 1 la intersección de L1 con L2 con este valor en esta ecuación tengo en vez de X pongo 1 1 por 1 1 por 1 menos 7 por menos 1 igual a C 7 más 1 es 8 C vale 8 por lo tanto L3 L' perdón L' si acá L' será X menos 7Y igual a 8 esa es la ecuación de esa segunda recta que me pide X menos 7Y igual a 8 bueno no tenía demasiada historia por ahí donde es más fácil confundirse es acá si yo digo que el normal de 1 es igual al director de la otra esas dos rectas son perpendiculares que es lo que me pide en esta condición tengan en cuenta eso muy bien hasta el próximo ejercicio